El Club Nacional y la Guerra del Chaco Tras la movilización para la guerra con Bolivia, Arsenio Erico se encontraba en Paraguari en la escuela de aspirantes para oficiales de reserva. Los aspirantes tenían terminantemente prohibido abandonar la unidad. Pero unos cuantos mozalbetes, entre ellos Arsenio, salieron para jugar billar. Al regreso a la unidad fueron sorprendidos por un oficial. Tras la reprimenda del superior, recibieron la orden de castigo, viajar al Chaco, escenario de las hostilidades. Los castigados, que eran cuatro, partieron hasta la capital y de allí fueron trasladados en barco rumbo al teatro de operaciones. Llegaron a Puerto Casado en el Vapor Tacuarín. Al desembarcar en el lugar, lo vio a Arsenio el comandante Molinas quien por muchos años fue destacado dirigente del Club Nacional que era en ese momento intendente general del ejército paraguayo con asiento en Puerto Casado. Fue entonces cuando el comandante Molinas le preguntó ¿Qué haces aquí? Arsenio le explicó y Molinas le ordenó que se quedara con él allí en Puerto Casado mientras que los otros castigados siguieron el viaje rumbo al centro del Chaco. Poco después, Arsenio recibía la orden de regresar a la capital para integrar la selección de la Cruz Roja Paraguaya. ¿Qué hubiera sido de la vida de Arsenio Vico de no existir aquel César Molinas? ¿De quién estaríamos escribiendo ahora? El comandante César Molinas cambió la historia. Si Ericko hubiese ido a la guerra, sabe Dios que pudo haber pasado. Pero su intervención providencial permitió que Ericko deslumbrara a los clubes argentinos con la selección de la Cruz Roja Paraguaya y diera a conocer su arte inigualable. De todas estas giras benéficas para la campaña del Chaco, Ericko pasa del Club Nacional a filas del Independiente de Avellaneda en donde los fanáticos lo llamaron el Saltarín Rojo y hoy día en su homenaje el Estadio del Club Nacional lleva el nombre de Arsenio Ericko. Fue la época de los goles. Desde septiembre de 1936 hasta abril de 1938 no hubo ningún empate cero a cero en todos los partidos de primera. Independiente fue el primer gran equipo del profesionalismo. Con ese Antonio Sastre buscando los vacíos, siempre alerto. Ese de la mata dribleando y dribleando como Lucifer entre las brasas. Ese leguizamón como un cóndor de alas abiertas cubriendo toda la casa. Y Ericko, Ericko, saltando como un puma, planeando como un halcón y sonriendo como un paraguayito humilde que pide disculpas por tanta destreza. Desde ese entonces los llamaron distintivamente los Diablos Rojos de Avellaneda. Que sigan jugando en la memoria de todos los abuelos. ¡El palo lo pide! ¡Gol! ¡El Independiente golazo de Ericko! Cerro Porteño Ex-90s podrán imitarnos, pero igualarnos nunca jamás. El Departamento de la Máscara del Valle 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 de